Un grito de guerra Se esgotan la paz En la tierra y en todo lugar Los restos guerreros Se jodan la espada Y se invistan para pelear Para eso han sido entrenados Defenderán la verdad Y no les será arrebatado El fuego que en su sangre Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Sabemos que esta batalla La paz y de tu Dios Te acobardará Y va a cortar Desde nuestro enemigo Sin duda Merecerá Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor A él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor No podemos valorar En el día no existe más Con mis hermanos Con mis hermanos estaré Con mis hermanos estaré Con mis hermanos estaré Y ahí juntos la viviré a entregar A él que merece la gloria Cristo reclutó por amor En la rodilla se dobla Y se postra el corazón Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Viva Cristo Rey El grito de guerra Que enciende la tierra Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Pelear por él Es todo un honor Pelear por él Música 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 Gracias por ver el video.